Estamos con el gerente de la sucursal del Banco Nación, Jaime Eduardo Grajeda, que en este caso nos va a comentar cuáles son las medidas que han tomado para seguir atendiendo al público, teniendo en cuenta la prevención y los recaudos que hay que tener. Bueno, en este momento estamos trabajando las primeras dos horas hábiles, exclusivamente con jubilados de 10 a 12, respetando las medidas mínimas necesarias para tratar de evitar cualquier contagio. Están entrando a la sucursal la misma cantidad de gente que hay agentes para atenderla. Si hay 5 agentes para atender, entran a 5, salen, entran a otros 5, salen así, hasta terminar con la gente que hay esperando. Se le está instando a toda la gente a ir a los medios electrónicos, cajeros automáticos, y tratar de que no concurra masivamente al banco para evitar cualquier fuente de contagio. Nosotros también estamos diezmados con el personal, tenemos como el 50% del personal a hoy. Y bueno, le pedimos paciencia a la gente y que colaboremos entre todos para que este flagelo no nos siga sumando gente. Gerente, ustedes se caracterizan por tener un público importante de gente mayor. Bueno, ¿cómo están trabajando con esa gente? Porque generalmente con respecto a la tecnología a veces no les es tan fácil acceder. ¿Cómo se hace en esos casos? Puntualmente, el banco y la ANSESA han determinado que por 60 días no se va a hacer la fe de vida. Y bueno, particularmente estoy yendo en el caso de que alguien no pueda acceder a los medios electrónicos, ayudarle y colaborando, tanto yo como algunos empleados de acá del banco, para que aquella persona que no pueda recibir sus fondos por dentro del banco, que tenemos un tope de 30.000 pesos, puedan poder acceder a los fondos que tienen el depósito de la cuenta. Con respecto, vimos en la puerta la seguridad que han puesto. ¿Y esto por qué causa es, Diego? ¿Para poder cumplir con la cantidad de gente que debe entrar? ¿O para separar la gente cuando hace las colas afuera? Nosotros pusimos una persona del banco, sí, junto con un agente de policía, al ingreso de la sucursal. ¿Para qué? Para que la vaya distribuyendo. Si hay un agente sin hacer nada para atender a una persona a una distancia mayor a un metro, hacemos entrar, una vez que haya atendido, sale y entra uno nuevo. Para evitar justamente que no haya más de 7, 8, 10 personas dentro del banco. Y bueno, obviamente estas medidas se van a tomar hasta, supongo, fin de mes, ¿verdad? Esto hasta el 31 de marzo, sí. No sabemos qué va a pasar porque todos los días nos van cambiando alguna alternativa. Nosotros, por ejemplo, hasta hoy, empleados hasta 65 años podrían venir a trabajar. A partir de hoy, mayores de 60 pueden quedar. Es un grupo de riesgo y debería quedarse en su casa. De 22 personas, actualmente somos 12. Y tenemos 3 o 4 casos más que podrían quedarse en la casa también. Entonces, estamos evaluando a ver si, siguiendo el tema como está, si vamos a seguir operativos o no. Pero por ahora tratamos de abrir las puertas todos los días. Muy bien, gerente. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, por su predisposición y por recibirnos. Bueno, y esperemos, como usted decía, que esto a partir del 31 de marzo pueda mejorar y no tengamos que seguir tomando estas medidas. Ojalá por la gente, por nosotros mismos, porque después se nos va a rotar de gente y bueno, queremos tener la menor de las consecuencias de esta enfermedad. Muchas gracias. ¡Gracias!